¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Melconian. Me gustó, Melconian. Bueno, me parece bien. Tal como dijiste, mañana va a estar Osvaldo Jordán, el jueves va a estar la gente de Izquierda. A la gente de Millet y a la gente de Massa la hemos invitado, hemos hablado con varios de ellos, hemos enviado algunos mensajes, pero con la gente de Millet pudimos hablar y da la impresión de que no quieren exponer y exponerse en un ambiente académico. No tienen nada que decir. Y la gente de Massa tampoco nos ha confirmado nada. Si no hablan de Millet no tienen nada que decir. No tienen equipo económico. Bueno, si en realidad sería que a veces sería mejor que Millet no hable tanto, porque como vos señalaste, a una situación de mucha inestabilidad, nosotros habíamos dicho los riesgos de volatilidad cambiaria que había en esta transición, y a esos riesgos, y eso el 95% de la responsabilidad, obviamente es de Massa, digamos, que tiene una actitud como candidato que claramente va en contra de lo que tendría que tomar como ministro, y entonces toma una serie de decisiones pensando en el proceso electoral que han ido agravando la situación de la economía. Dijimos nosotros hace dos programas que aunque nunca éramos partidarios de anunciar Apocalipsis, que las decisiones que se estaban tomando nos iban llevando a poner en una situación de un régimen de muy alta inflación con riesgo, no necesariamente tiene que ocurrir, pero con riesgo de caer en un fenómeno hiperinflacionario. Bueno, estamos con un nivel de inflación muy alto. Básicamente, yo diría, hay dos componentes. Hay un componente que tiene que ver con las decisiones que toma el ministro. El ministro, digamos, ha abandonado la idea que dice cuando habla como candidato, que es caminar hacia el equilibrio fiscal. Ha tomado decisiones que van a agravar el problema fiscal. ¿No es cierto? Mencionaba recién a Melconian, ayer Melconian, en la presentación de su programa, una de las primeras cosas que planteó fue la cuestión fiscal. Por supuesto, la exposición duró una hora, pero tenemos un pequeño recorte de unos segundos que le voy a pedir que lo pongamos al aire, donde plantea Melconian como un problema central la situación fiscal, que además se está grabando. Vamos a ver si podemos poner ese video. El programa es un programa capitalista, moderno, que respeta la iniciativa privada y la propiedad privada. El programa de estabilidad macro tiene que ir al equilibrio del fisco. Argentina carece de potencialidad de colocar deuda externa, local, y si ustedes piden terminar con la inflación, hay que terminar con la emisión. Te quiero decir algo en este contexto que a veces nos preocupa tanto y nos agobia mucho, algo que uno podría decir es un poquito alentador. De los candidatos, excepción hecha de la candidata de la izquierda, el resto de los candidatos, todos hablan de equilibrio fiscal. Por supuesto que después tienen sus matices, desde alguien que dice voy a cortar con una motosierra, sabemos que eso es por un problema de discurso político, habla voy a bajar 15 puntos del gasto del producto, es una cosa virtualmente imposible. Pero digo, o Schiaretti también lo ha dicho y lo dice muy claramente la gente de Bullrich. Entonces, un primer pilar que digo, dentro de las incertidumbres hay algunas cosas que sabemos. Sabemos que asumido el nuevo gobierno, por supuesto hay que llegar hasta el 10, pero que asumido el nuevo gobierno, una cuestión que va a haber prioritaria, le guste o no le guste al gobierno, sea quien sea que asuma, es la cuestión de ordenar las cuentas públicas. Así es. Melconi dijo una cosa interesante, dijo estamos viendo rubro por rubro, gasto por gasto, yo creo que esa es la tarea de tratar de hacer más racional la asignación de los recursos públicos, ¿no es cierto? Eso por una parte. La otra cuestión, el otro, diríamos, elemento que tenemos certeza, es que sea quien sea, en algún momento, después del 10, y probablemente ni bien asuma el nuevo gobierno, va a tener que hacer una corrección en algunos precios y en un precio en particular que es el precio del dólar. Lo que ha hecho más a decir, lo voy a dejar clavado al dólar, a eso que le llamamos mercado único libre de cambio, que siempre digo, no es ni único ni libre, dejarlo clavado con la tasa de inflación que tenemos, es una irresponsabilidad increíble. Pero entonces, llegado el 10, supongamos que llegue el 10, ¿no?, de diciembre, van a tener que corregir eso. Y le voy a pedir al director que ponga lo que dijo ayer Melconi en la charla respecto del tema de la estructura de precios relativos y del tipo de cambio en particular, que es el otro recorte de video que tenemos. Las tarifas, todo eso va a pasar de entrada. Lo aviso con tiempo. Los precios más atrasados son los que maneja el sector público, los más adelantados, algunos, los del sector privado. Bueno, allí falta una pequeña partecita donde dice, el tipo de cambio necesariamente es un precio, de la estructura de precios relativos, que vamos a tener que corregir, dice. Entonces, digo, la segunda certidumbre que tenemos en este mar de incertidumbre, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que había un proverbio chino que decía, te condeno a que vivas épocas de incertidumbre. Sí. Porque obviamente es preferible estar en una situación difícil, pero teniendo certidumbre, que en una situación de total incertidumbre. Nadie sabe cómo decidir, ¿no? Entonces, digo, la otra certidumbre es que vamos a tener una modificación cambiaria. ¿Cuál va a ser el riesgo del nuevo gobierno? Yo digo, hay un riesgo de acá a que el nuevo gobierno asuma, eventualmente de acá a las elecciones, a la primera vuelta también, ¿no? Digo, alguien podría pensar, bueno, Massa va a tratar de no modificar el tipo de cambio antes de que se resuelva la primera vuelta. Luego, si entra a la segunda vuelta, va a tratar de no modificarlo, porque sabe que modificarlo en condiciones, en las condiciones de incredibilidad que existen sobre la política económica del gobierno, lo que pasa es que yo modifico el tipo de cambio y pasa precio inmediatamente, es lo que le pasó con la devaluación del 14 de agosto. Entonces, digo, después, si pasa la segunda vuelta, también va a tratar de no modificarlo. Ahora, la duda es, si Massa no pasa la segunda vuelta, ¿qué va a hacer con el tipo de cambio? Yo soy de los que creo que va a tratar de no modificarlo, porque si lo modifica le va a estar haciendo el trabajo que tiene que hacer el siguiente gobierno. Y además porque los riesgos de disparar un fogón a su inflacionario, eventualmente una corrida cambiaria más fuerte, una crisis mucho más severa, existen si ese tipo de decisiones las toma un gobierno al cual es muy difícil creer que lo que dice lo vaya a hacer, que es el principal problema que tiene él. Nosotros cuando fue candidato dijimos que un ministro sea candidato, va a tener el problema de que las decisiones que tiene que tomar como ministro pueden no convenirle como candidato y viceversa. Y ahora, ¿qué es algo más que el candidato? Porque es virtualmente un presidente, todavía las contradicciones son más fuertes. De manera tal que, digo, algunas certidumbres hay. Una certidumbre es que va a haber una modificación del tipo de cambio, yo supongo que probablemente la tendrá que tomar con un programa integral de estabilización que sea consistente en lo monetario, con lo fiscal y con lo cambiario. Y va a haber seguramente mayor prudencia fiscal. No sabemos todavía quién va a tener esa tarea. De todos modos tenemos muchos motivos para preocuparnos porque esta sucesión de decisiones que va tomando el ministro Massa, van llevándonos hacia un borde muy peligroso. Veremos eso cómo sigue. Pero lo concreto es que tenemos que esperar mayores restricciones para el acceso a la moneda extranjera, devaluaciones disimuladas con programas especiales, con tipo de cambio para un bien o para otro bien, con restricciones y cepos para la adquisición de dólares. Y lo más peligroso es que sigue alimentando un proceso de expansión monetaria que en las actuales condiciones de la Argentina, y más allá del diagnóstico que uno tenga sobre por qué Argentina tiene inflación, es sumamente peligroso porque, insisto, nos pone en el borde de un abismo que nosotros ya conocemos, que fue la hiperinflación. A ver, a propósito, ¿el dólar a mí ya no es hiperinflación? Bueno, esa es una discusión. Podemos destinarle a lo mejor el martes que viene a discutir cuál es la definición que se usa en la academia de inflación. Alguien podría decir, mire, yo con una inflación de tres cifras, y bueno, es una hita. Con un dólar a mil mangos. Te dejo una frase para explicar el martes que viene. En realidad la hiperinflación, para muchos, creemos que es el momento en que la moneda pierde sus tres funciones esenciales. Es decir, deja de ser depósito de valor, ya lo dejó. Deja de ser medio de cambio, en algunas cosas lo dejó. Lo dejó. Usted que compra muchas propiedades inmobiliarias lo sabe. Y en tercer lugar, deja de ser utilizado como medio de pago. Y todavía estamos. Todavía hay algunos bienes que son... Te quedo un chito así y me decís, estamos. No, no, todavía medimos, porque una de las funciones, la segunda en realidad es unidad de medida, todavía medimos algunas cosas en pesos. Todavía. El martes que viene, cuando lo expliquemos bien, veremos si todavía lo seguimos usando. Sí, llegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!